Buenas amigos, en esta ocasión les voy a enseñar a cómo rutear su celular Android. Bueno, en mi caso es LG Optimus M, para eso lo primero que tienen que hacer es dirigirse acá, en ajustes, y ver su acerca del teléfono. Bueno, bajan y dicen versión del software. LG P350G-B10D. Bueno, yo porque lo tengo actualizado, pero ustedes en vez de una D, ahí tendrán una A. Y para que ustedes lo puedan actualizar, lo tienen que flashear. Es un paso muy sencillo que se hace a través de la PC. Bueno, lo que tienen que hacer es, antes que nada, cuando conecten el cable USB, es dirigirse a aplicaciones, desarrollo y depuración de USB. USB. Perdón. Ahí les va a aparecer este cartel y tendrá que aceptar. Bueno, ahora lo voy a enchufar y voy a seguir en la PC. Bueno, acá volví con la PC. Lo que van a tener que hacer primero es dirigirse a los links de descarga que les dejé en la descripción del video. Y van a encontrar este archivo. Son tres archivos los que les dejo. Que va a ser uno, el Gingerbrick, versión 1.2. El KDZ, este. Y los drivers, por si no lo tienen instalado en la PC. Bueno. Para descomprimirlo hay que hacerle clic derecho, extraer aquí y se extraerán los archivos. Al igual que el Gingerbrick. También el mismo paso. Extraer aquí. Bueno. Y le quedará dos archivos como estos. Es esta aplicación, driver de LG. Bueno. Le dan doble clic. Y le aparece este recuadro que dice el programa de instalación LG. Bueno. Acá dice, me aparece este recuadro porque dice que ha detectado que la versión 3.10.001 de LG ya se encuentra instalada. Porque ya lo tengo instalado. Así que, por lo tanto, voy a aceptar. Y bueno. Si ustedes no lo tienen instalado, instálenlo porque si no, no les va a reconocer la depuración USB que hicieron anteriormente. Bueno. Bueno. Después, se dirigen a esta carpeta. Entramos. Y en ella encontrarán todos estos archivos. Lo primero que tienen que hacer es instalar esto, el MSXML. Le dan doble clic. Lo instalan como cualquier otro programa. Y reinician su PC. Una vez que la hayan reiniciado. Abran esta aplicación. Y les aparecerá esto. Acá no tocan absolutamente nada. Le dejan el cual está. Y acá, en Select Cap File, buscan esto. B10D. Que también se lo dejan en la misma carpeta que descargan. Que es el software actualizado. Porque sin esto no lo podrán rutear. Le dan a abrir. Y después le dan a Launch Software Update. Y le empezará todo. Todo eso. Bueno. Yo salgo. Porque ya lo tengo. Y después les dirá Finish. Y una vez que le dice Finish. Le va a... O sea, primero le va a cargar una lista. Y después, a lo último le va a decir Finish. Y su celular se va a reiniciar automáticamente. Y ahí es cuando le dirá que... Que ya tienen el software actualizado. Bueno. Una vez que hayan hecho eso. Lo que van a tener que hacer es... Pasar... El Chincher Brick al celular. Esta aplicación. La copian y la pegan en su celular. Bueno. Acá seguimos con el celular. Una vez que la hayan instalado. Va. Que la hayan pasado. Quiero decir. La buscan para instalar. Hinger Brick. Le dan un toque. Permitir esta aplicación. Y le vamos a instalar. Bueno. Y va a decir instalando. Abrir. Siempre tenemos que tener. Ahí arriba conectado. Como pueden ver. Con la depuración USB. Y le va a cargar. Bueno. A mí me pide. Acceso de superusuario. Pero a ustedes no le pedirá. Y. Van a tener que hacer clic. Un toque. En root device. Y le empezará a cargar. Un momento no más. Y su celular. Se. Se reiniciará. Y ahí. Una vez. Hecho eso. Cuando ya aprende. Le va a quedar. Este icono. De superusuario. Como pueden ver. Y ya con eso. Son root. Eso es todo. Espero que. Les haya gustado. Y que les sirva. Recuerden. Suscribirse. Y darle like. Hasta la próxima.